bueno gente como va bienvenidos a otro vídeo más para el canal seguimos sembrando como pueden ver andamos a pleno todavía con la erca y el yotir así que bueno espero les haya gustado los vídeos anteriores de la siembra de la hinchada y del macrosa y todas esas cosas que pasaron así que bueno ahora estamos sembrando un dominguez cambiamos de lote bueno gente estamos pasando por villa dominguez por ahí atrás viene el equipo allá delante va el camión no sé si tendrá algún seguidor de dominguez así que bueno estamos llenando el lote tengo que hacer un montón de cosas todavía así que bueno ya viene el tractocito así que bueno gente hace un día de siembra el arte está hablando con personal acá que estamos complicados bueno llegamos al lote ahí está la casilla con el chimango y la maroc que es fiat hermano nosotros llegamos con el tanque ahí vino el bolvito con el acoplado que tiene la semilla y bueno acá parece que va a abrir el candado el hombre está seco acá va a andar la siembra allá en casa había agarubado no andaría pero acá está lindo pero como va calando ahí apesta hablando y ahí no más se quedó ahí ya no mueve más me parece entrando la casilla pero que chimango loco si estaba que se perdía el chimango no no ah no ah no me vi mal la chaveta ahí ah si eso hay que sacarlo con la tenaza o no un alambre muy duro ahí está listo listo vamos a tener que armar el chimango vamos a armar la punta esta gente ahora llegó la sembradora va a sacar la lona así que vamos a desatar la lona la vamos a tironear para atrás y la sacamos así será que está atada por ahí no sé para mí que está atada por ahí estoy así que bueno gente estamos a pleno ya está todo el equipo está bastante fiero el día pero bueno bueno gente ya arrancamos con el curado ahí va a arrancar Mario a sembrar está cargando fertilizante y acá estamos cargando el trigo inoculado con el chimanguito un lujo gente después hay que paliar miren los tipos como están vamos a mover el camión para atrás un poco ay que no lo mueve ni en pedo le falta el freno no va a andar ahora sí para adelante no mueve no hay que paliar nomás hay que paliar nomás queda otro que bueno hay que seguir curando gente bueno ya vamos a pleno curando ahí está todo full mira así que bueno ya estoy encargado ahora del chimango y bueno hay que ver que pinte más o menos bien allá quedó el del fertilizante y que ahora hay que sacarle unos bolsones más que están en el camión y bueno por allá anda Sergio sembrando así que bueno por el momento venimos bien vamos a aprovechar a curar lo más que podemos a estos acoplados más o menos le entra 12.000 kilos a este de semillas que es un buen tamaño la verdad así que así que bueno vamos a tratar de curar bastante para no andar con de noche curando y ya te olvidás así que bueno mirá después pierde el cuchillo y y chilla que cosa te loco así que bueno bueno gente estoy yendo atrás del semillero voy prendido nomás va calando un poco está casi lleno así que bueno arrancamos la siembra ahí ya se ven las pasadas por suerte anda lindo la humedad está pero hermosa así que bueno hay que mandarle rosca nomás hay que darle fertilizante metete abajo de las ruedas si querés así que bueno me voy a poner cómodo acá vamos a sentarnos ya llegamos igual ahí ya llega así que bueno allá está todo el equipo soñado así que bueno ya estamos llegando a cargar la sembradora voy a subir así la cargo abrí todos los cajones fertilizante un lujo la semilla a este se le rompió la prendedura la tapa que cagada quedó para estorbo acá como van a ver en el video anterior que nos fuimos dejamos unos días porque el dueño quería arrancar ahora y la verdad que estuvo bien en esperar porque está perfecta la humedad allá casi que te diría que las cabeceras no iban a ser por seco ya se llama de una semana que estuve sembrando dos semanas capaz y acá anda hermoso o sea si veníamos no sé tres días antes capaz andaba pero no tan bien así que bueno tiene una cascarita así de seco y abajo es bien barro barro así que un lujo y nada estuvimos reparando un poco la sembradora antes de venir al brote se acuerdan que tenía problemas con los sensores bueno los problemas siguen le hice el ramal nuevo que va desde el tractor hasta la sembradora que es el que más por ahí jode que uno levanta la lanza la baja por ahí chicotea bajo la lanza bueno le puse ese nuevo y siguen los problemas así que bueno le cambié aparte le cambié las fichas le cambié lleva dos fichas del lado del tractor y dos fichas que sería del ramal que van a la sembradora se las cambié también sigue igual el problema así que bueno estamos dando así los sensores es una lástima porque la sembradora tiene todos los sensores tiene la mitad de la máquina son sensores nuevos con el ramal y bueno la mitad de la otra máquina o sea y media máquina tiene un ramal viejo con sensores mitad nuevo mitad viejo más o menos pero bueno una picardía que no lo podamos usar así que esperemos que el control agro se la juegue con un ramal nuevo por lo menos ya demasiados años tiene este pobrecito ya cumplió su ciclo así como estaba pegando la vuelta con la cabecera bueno gente a ver ahora les voy a tratar de mostrar acá vamos a la parte esta que dice green star y acá vamos donde dice equipo bueno entramos acá donde dice apero 1 que es el que tenemos puesto ahora bueno ven que acá te muestra el medio de la sembradora y la línea del tractor es esta está en 0,05 o sea 5 centímetros porque esto está expresado en metros entonces yo notaba que el tractor de este lado se me encimaba cuando pegaba de este lado se me encimaba cuando pegaba la vuelta se me alejaba es decir como que el tractor iba un poquito ponerle siempre o sea es decir yo notaba que el tractor iba en una pasada encima en la otra alejado quiere decir que el eje tipo del tractor con el de la sembradora estaba corrido para un lado entonces yo lo que hice fue acá entrar a cambiar compensaciones a ver si puedo entrar ahí cambiar compensaciones y bueno acá no me deja porque tengo el piloto activado si yo muevo el volante y lo desactivo me va a andar pero ven que esa parte donde tenés la línea del tractor la línea central del tractor y la línea central de la sembradora es la C entonces yo le puse 0,05 y fíjate que acá está expresado como que el tractor va a una derecha de la sembradora ven para el lado derecho y bueno si ustedes ponen esto por ejemplo sienten que de un lado encima y del otro aleja aleja bueno le ponen acá lo que ustedes sienten que aleja y les resulta peor le cambian acá ven que acá tiene como un círculo es porque eligieron mal es como que pusieron que el tractor en vez de estar a la derecha lo pusieron a la izquierda y les quedó mal no sé si me llegan a entender o no pero tienen que prestar atención en esto en esto por ejemplo yo cuando notaba que el tractor iba más para un lado que para el otro le apretaba una vez al botón o sea que corra 10 centímetros y quedaba perfecto entonces yo deducí que eran 10 centímetros más o menos lo que tenía de error por ende decidí de poner 5 centímetros porque quiere decir en una pasada te lo va a alejar 5 centímetros para un lado y en el otro te lo va a acercar 5 para el otro es como que te lo divide te lo divide te lo reparte por eso tienen que poner 5 centímetros y no no el total de lo que ustedes corrigen la línea así que bueno sé que sé que está resultando un poco complicado pero bueno los que están al tanto de este más o menos tienen un Yondir o bueno si por ahí tienen ese mismo problema pero tienen otro piloto que busque más o menos esta parte de la configuración que puedan cambiar el eje del tractor con la de la sembradora y la verdad que está muy bueno eso poder cambiar todas esas configuraciones el piloto del Yondir es completísimo y re simple miren lo que es esto es muy completo me ha guiado acá vos si querés podés cambiar las cosas que vos tenés en la pantalla principal es impresionante el mapeo es muy buena la verdad esta pantalla un lujo así que bueno vamos a apretar acá hasta calculadora tiene si quiere me va ah paloca vieja bueno vamos a no ahí vamos a apretar ahí listo volvemos al menú así que bueno soñar ahí está enganchando la semilla porque tenía el carro de fertilizante y bueno yo ya le había avisado que pegaba una vuelta más llegaba hasta la mitad del campo volvía hace como un rato y recién ahora vino a cambiar de carro o sea es algo que me molesta pero un montón o sea la sembradora a mi gusto no tiene que parar lo menos posible y si te dicen o sea te estoy avisando un rato antes me entendés que que voy a llegar a la cabecera para cargar tenés que estar esperándome me entendés no eso es un consejo que le doy a todas las personas que tipo que trabajan así de de ayudante en la siembra que tienen que esperar ellos más vale a la sembradora y no a la sembradora tenés que parar porque cada minuto que parás es siembra que estás atrasando aunque parezca mentira cada minuto suma así que bueno gente un consejo no sean tan dormidos como mi hermano y pónganle un poco más de ganas así que bueno a pleno y el trito curado hay alguna semilla que no se pintan no sé bien si es porque nosotros lo curamos chimango nomás o qué onda pero siempre toda la vida decimos así así que ven que así de lejos no se nota así que bueno seguramente se va a enojar el atse por lo que dije pero bueno o sea no es que pasa una vez cada tanto sino que siempre le pasan estas boludeces que son boludeces sino que bueno siempre le pasa así que bueno para que aprenda si no lo voy a crachar a la perra así que bueno hace una cargada nocturna que viene Marcelo prendidito al acoplado está con frío está fresco así que bueno ahora sí a cargar nomás entró a pleno lo que no echa el same el deo no echa nada bro que puntería que tengo hermano perdonen la calidad gente de noche no es muy bueno para grabar esto pero bueno demasiado me la arreglo así que bueno llenamos ahí soñado y bueno le puse la caja de herramientas ahí a la a John Deere y de mientras estaba haciendo mi necesidad de acá en la calera verá que lindo escucha como suena eso soñado bueno vamos a entrar porque es un peligro después nos preguntan porque somos andamos siempre apurados no paramos ni para hacer la necesidad es así es que es guapo es guapo no sé tampoco pero no la verdad que no tenía ganas de parar así que bueno le mandamos nomás que tanto bueno gente son las 8 llegó Mario porque vi la luz así que bueno ahora va a arrimar el tanque para cargar gas hoy porque se tragó el tanque casi entero y va a tener que cargar sí o sí después entonces yo le digo ya cuando llegue a arrimarlo entonces cargamos y yo después me lo llevo de vuelta para allá nosotros hacemos más o menos turno de 8 horas así que él entra ahora a las 8 yo descuento a las 4 salgo a las 12 del mediodía y él vuelve a entrar a las 12 y así sale a las 8 y así vamos viceversa así que bueno el Chondira hay veces que se pasa hasta 3 días sin apagarlo porque le mandamos nomás mientras todo marche no se lo para nunca el tractor así que bueno vamos a ver cuántas horas le hacemos sin parar ahora el tractor yo le voy a ir contando por el momento llegado bueno arrancó a la mañana temprano tipo 8 por el viaje y todo eso y hasta ahora no se lo ha parado así que son las 8 ya van 12 horas que está prendido y bueno vamos a ver cuánto tiempo más lo tenemos en marcha gente por ahora viene todo bien la siembra esperemos que ande de noche también está bastante oreado arriba yo creo que va a andar aparte la sembradora bastante reparada por suerte mejora muchísimo así que bueno bueno gente llegó la hora de marchar ya son las 8 y algo nos vamos con la ranger así que bueno nos vemos mañana a las 4 de la mañana gente bueno gente buen día llegué al lote son las 4 y cuarto más o menos vamos a seguir con la siembra recién lo reemplacé a a Mario que andaba sembrando Mario y Alan así que bueno vamos a seguir un rato más después cuando aclare un poco lo vamos a medir de vuelta para ver que esté yendo todo bien la semilla así que bueno vamos a tener que arrancar unos mates para no dormirnos si no no vamos a comer un alambrado así que bueno un lujo gente espero les esté gustando el video que lo disfruten si les gusta suscríbanse denle like así que bueno buen día buen día andamos guapo hoy que lo parió estamos cortando la helada nada si no hay helada acá bueno son las 7 de la mañana más o menos vamos a hacer una medición puse las bolsas para estar más o menos seguro de que estamos echando bien porque ya en el turno anterior no se la medió así que vamos a aprovechar ahora todavía no aclaró podría esperar un rato más para que salga un poco el sol lo aclare pero bueno se está poniendo como en una neblina así que se está poniendo medio feo el tiempito espero que no se ponga en garuba pero bueno vamos a medir a ver que nos da por lo que tiene la bolsa está bastante bien puede variar un poco no pasa nada así que bueno vamos a prender la balanza y bueno gente un chiquero esto acá hermano se ha caído un poco de semilla y queda ahí así que bueno a ver que nos da esto tenemos 4.48 bueno vamos a hacer cálculo a ver que nos da para que vean ahora antes que se haga de noche le puse unos reflectarios ahí en los cardan del medio lo llegan a ver se ven los dos si no que en la cámara no graba el de atrás así que bueno es una buena técnica para para saber que está que está sembrando con los dos módulos por así decir para que no me vuelva a pasar lo mismo así que bueno tranqui nomás está aclareciendo miren qué lindo que está para sembrar no sé por qué pero me gusta sembrar cuando está así es como que no sé es lindo no te jode el sol andá tranquilo tampoco hay rocío prácticamente mirá van las gomas secas así que es lindo sembrar así así que vamos a meterlo nomás recién estuve controlando un poco tenía un fertilizante tapado se me había tapado un fertilizante pero en la manguera no se me tapó en la bajada era como que se estranguló en la manguera nomás así que nada ya le pedo una revisada completa y vamos a seguir sembrando vamos a seguir sembrando qué belleza de trayector loco bueno vamos a aprovechar enjuagarme un poco las manos un lujo el tanquecito ahí casero casero así que bueno vamos a seguir con más gente bueno gente me arrastró un cuerpo y me puse a ver qué era no sé alguien sabe algún sembrador que me pueda decir cuál será el problema el de este lado gira pero este no gira no gira por qué amigo no le quedó ni un bulón así que bueno lo vamos a tener que sacar este y tengo uno repuesto así que joya listo ya saqué este miren cómo está le quedó un solo bulón así que bueno siempre traten de tener un disco repuesto este usado pero está reparado recién le puso un retene nuevo bueno y acá tiene el buje así que bueno lo voy a armar así seguimos sembrando ponemos por acá tuqui y bueno ahí abajo me quedaron la tuerca y eso que no llego así que me voy a mandar por acá adelante bueno gente acá andamos abandoné el tractor le di le di un ratito a Arcel para que siembre va por allá al fondo así que bueno yo de paso me voy a a poner a revisar un poco la siembra a ver qué onda cómo va más o menos en profundidad y eso de paso estirar un poco los pies que desde las 4 que entré son las 9 y media por ahí y solamente me me bajaba del tractor para cargar semillas y seguir no más menos hace un ratito que se me rompió un disco pero fue lo único que me pasó en toda la noche por suerte así que bueno vamos a revisar a ver qué onda la cuchara la profundidad digo la cuchara miren tiene para es de acero inoxidable y bueno y tiene los centímetros para medir la profundidad de la semilla así que bueno vamos a cargar a ver qué onda qué tan hondo está la profundidad está un poco más seco acá que allá en la entrada del lote pero está bien ahí está ahí están los granos mirá los granos a ver lo pueden ver ahí está ahí tenemos más o menos cuatro centímetros y medio cinco centímetros porque lo dejamos ahí y le tiramos tierrita y si son cinco centímetros más o menos a ver vamos a cargar un poco más para atrás ahí salió un bueno gente ahí viene el atzel con la erca y el yondir le pegué una lavada al yondir antes de de venir a este lote y qué lindo que queda la verdad porque estaba recontra sucio el tractor y miren cómo quedó a mí cosa que me gusta es trabajar con las herramientas lo más limpia posible demasiado sucia me quedó la sembradora y bueno no la pude lavar porque tenía semillas así que bueno me voy a subir al tractor y seguimos de siembra gente bueno gente estamos en el último tramo del lote nos queda hasta esta esquinita nomás que es larga bueno tiene como 800 metros y ahí está el acoplado porque todavía después hay que terminar una semilla en aquel lote de enfrente y después curar un poco más de esa y ahí están con el el same y la grúa pasando unos bolsones de fertilizante venimos con la mosquita también a fumigar así que andamos a full anda a full la empresa loco que hermosura wow que está fiero esto loco que hermosura siempre esta parte está re huellada así que bueno vamos a dejar esta esquinita así no no molestamos pueden pasar tranquilamente por acá total se la puede sembrar después y vamos a vamos a seguir sembrando para allá esos bolsones son de fertilizante pesan 1200 kilos una guasada lo que pesa nunca vi una bolsa con fertilizante que lleve tanto fertilizante tanto tanto peso porque generalmente son de 800 más o menos así que bueno gente un lujo bueno le voy a echar un poco de gasoil porque le quedan tres lignitas nomás así que bueno de mientras voy a preguntar mis cosas porque ya viene el cambio de turno ya van ya van más de 24 horas que están en marcha el yondil sin parar un lujo bueno más o menos vamos a ver si puedo entrar a la parte ahí 100 hectáreas más o menos 24 horas así que bastante bien en un día más tenemos que terminar si Dios quiere porque eso más o menos lo que nos falta son 100 hectáreas así que bueno vamos a llenar el tanque está re vacío y bueno seguimos gente no se puede ni comer tranquilo y muchachos que tal está el chorizo puro de Dios puro de Dios de pedo que entran los platos en la mesa llene cosas qué hermosura le gusta comer chorizo a Axel se le acabó el producto va a dejar para mañana porque ya se le termina el turno que máquina la plaza un lujo gente andamos a full la empresa Franco agroservicios estamos con Luisma allá anda la sembradora así que bueno gente va a ser otra noche de siembra bueno gente nuevamente estamos acá sembrando ya se van a repadrir de verme sembrar loco así que bueno espero no se aburran la verdad espero que les sea interesante que se diviertan conmigo con un poco de siembra en este caso nocturno miren tenemos 2000 metros porque ya hice como 100 metros 2000 metros de tirada de siembra derecho 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 así que aguarda la dormida lo único bueno que bueno estamos yendo a 9 kilómetros y bueno que una velocidad dentro de todo bastante bien está parejo el campo y se le había pasado un acondicionador entonces se clava bien así que se podría ir a 9 y medio si quisiéramos pero bueno vamos a darle ahí nomás no vamos a hacer cagada los monitores empezaron a andar gente mágicamente agarraron a andar así que bueno hay que rezarle un padre nuestro que sigan andando hasta que se termine la campaña por lo menos las últimas 70 hectáreas que nos queden que anda gente que anda ya estamos terminando así que bueno miren esa luz que está ahí yo se la agregué es un led que tiene ahí le puse un led yo se lo recomiendo un montón porque de noche con otra sembradora larga la de dos módulos de soja cuando doblan la cabecera no la ves a la sembradora prácticamente así que eso está muy bueno así que bueno todavía le mandamos siembra ya el Yondir lleva un día y medio de marcha más o menos no sé por ahí porque arrancamos hoy ayer ayer de mañana temprano hoy de mañana temprano eran 24 horas y bueno ya son las 8 de la noche así que va un día y medio más o menos sin parar el motor y a pleno sembrando cargando cargándole gas hoy y dale que es tarde nomás así que bueno y bueno son las 3.27 estamos por cambiar de turno de vuelta acá andamos con el Axel no se ve nada para volumbrar no no me va a dejar ciego boludo apace viejo no más no una verga jajaja y bueno mirá la la llovizna alumbrá acá de este lado mirá el foco de acá hay como una neblina no llovizna pero que moja hermano la sembradora negra pero ya desde las 12 de la noche más o menos que está así y bueno todavía le estamos mandando igual miren como está quedando la sembradora pero negra boludo negra llena de tierra barro pegado hermano mirá lo que es eso pobre máquina pero bueno mientras que ande hay que meterle así que bueno estamos en un campo más parejo y tierra movida así que le estamos dando a 9.3 9.2 por ahí así que bueno a ver si podemos terminar gente ya queda poco 25 años tiene la cocina bueno gente miren estaba el surco tapado miren el barro que tiene acá todo este barro es por esto miren este bolillero está hecho cuero entonces le entra el barro y se atora el surco así que bueno lo estaba tratando de sacar no sale está re agarrado así que tuve que sacar el de este lado y ahora si voy a tratar de golpearlo con un perno acá con un corta fierro para allá para que salga eso es la única forma para sacarlo cuando no quieren salir este así que bueno vamos a probar ahí están cargando la mosquitos y bueno gente nosotros miren lo que es esto a ver es un chiquero hermano vean las boquillas lo que son la humedad que hay es terrible pero bueno acá andamos mandándole semillas a los locos nomás ahí vamos a cargar de vuelta este la verdad que esto es un completo chiquero hermano pero bueno anoche a pesar de todo pudimos sembrar igual la erca camina loco que lo parió no es por por decirlo nomás anda lindo la verdad por fuerte con la reparada que le pegamos mirá la calidad de siembra que estamos haciendo igualmente este es campo movido en campo trabajado siempre cualquier máquina anda hermosa y un poco nos ayudó a poder seguir igual porque anoche si hubiese habido mucho pasto o algo el pasto estaba empapado en agua así que si hubiésemos tenido rastros o algo seguramente no andaba eso es no andaba no andaba que la verdad no andaba se va terminando gente nos queda esta maquinada nomás se termina si Dios quiere miren la cantidad de cartos que se vino acá algunos saben cómo combatir esto porque ya viene en años peor no se sabe cómo combatir yo calculo que la única que queda es una ROM bien honda pero no sé, habrá alguna solución con producto porque hasta ahora no se la hemos encontrado así que bueno gente si Dios quiere se va a estar terminando el video por acá también si todo sale bien estamos próximos a finalizar el video gente así que bueno, vamos a dejar algunas tomas distintas ahora que no estoy sembrando yo por lo menos para que vean otra cosa si no me van a ver sentado arriba atrás todo el día está atardeciendo por suerte salió el sol bueno, vamos pasando por el pueblo dominguero y y y y y